Casi me muero por andar haciendo el cajillo Mi mamá me mima, así pruebo yo la voz ¿Qué? ¿Qué? ¿Está yendo? Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube Bienvenidos una vez más a... No me acuerdo cómo se llama la serie, de verdad Friendstubers, eso Estamos aquí en esta ocasión con un invitado especial Hoy estoy con un invitado especial llamado Super Mora ¿Cómo estás compañero Super Mora? Hola amigo, ¿cómo estás? Aquí bien, aquí andamos Comentando aquí al 100% porque sí, aquí andamos Espectacular la presentación, eh Ahora si tuvieras que definirte una palabra, ¿cuál sería? Una persona creativa y dedicada Pero te dije una palabra Ah, creativo Ahí está chicos, si ven que tiene una casa espectacular, la hizo con el creativo No, 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 que pasa, que pasa ¿Puedes decir eso, bro? No, pero no, me van a banear, bro Imagínate que si te baneen Sí, te voy a decir a lo tonto, me van a banear aquí, ¿no? Tercer episodio y me banean de la serie Adiós Friendstubers Muy bien chicos, en esta ocasión vamos a primero morir Pero segundo, vamos a domesticar a mis mascotas Si voy a perder todo en el Nether, por lo menos quiero que mis mascotas tengan un legado Así que hoy vamos a ir a domesticar primero a perros, luego un caballo y luego un gato Y después lo que salga por ahí, ya que tengo tres loros, dos pandas, un montón de vacas ¿No hablas con todo, bro o nada? Claro que sí, esto es espectacular O luego nos reuniremos con Super Mora Que la verdad que ahora mismo no sé qué mierda hace ni dónde está Pero de que lo encontraremos, en algún momento lo encontraremos Y bueno, lo primero que voy a hacer es ir aquí a este pueblo Porque se supone que aquí hay gatos, no se supone, no, los he visto Y vamos a ver si conseguimos uno El más bonito para mí, el más feo Se lo dejo a Super Mora si en algún momento quiero un gato No importa, bro, será feo por fuera pero bonito por dentro Eso lo dije ahí a mí, déjese Este güey Encontré un caballo y es negro, bro Oh, es como yo Tu guarda, lo guarda, lo cogerá Es café, es café, es café Lo mismo, yo también soy café, posforescente Oh, veo un gato negro, este gato debe ser mío Ven pa' acá, bro, vente pa' acá, hermanito Misión, atrapemos el gato, ponme música de SSI Este gato corre como si fuese a un bol ¡Un panda! Un panda, un hueso polar ¿En serio? Bro, ¿desde cuándo salen los polares en Minecraft? O sea, ¿de cuántas cosas me perdí, bro? ¡Ah! ¡Dale pescado! Vale, 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 lo tenemos A ver, ¿me puede llevar este panda con pescado? ¡A la verga, a la verga! ¡Me está pegando, me está pegando! ¡Oye! Vente, amigo gato Nos vamos mejor para casa Deja ese polar que luego Más luego lo traemos, si acaso A ver si de casualidad veo otro gato Porque me estaría bien tener otro gato Y así aparearlos y tener gatos infinitos Y formar aquí una mafia de gatos El negro de los gatos sería yo Ese era el llano más estafador que he visto yo de Minecraft Me vende Por siete emeraldas una camisa de cuero ¡Madre mía! Yo lo mínimo que espero es que esa camisa sea Gucci Sí, bro, es que él, él Él la trajo, bro De Guccilandia Es espectacular lo que dices De verdad no serás tú un ingeniero ambiental ¿Dónde está mi gato? ¿Desde cuándo los animales en Minecraft no se teletransportan? No sé, bro Eso fue lo que me costó con el loro, bro No sé cuánto me costó traerlo a mi casa Desde tu casa a mi casa, bro Así ¿Dónde mierda está el gato? Esto es increíble Domestico al gato y ya lo perdí Ahí acá hay otro Pues mira, Domestico otro Ya está A la mierda el otro ¡Madre mía! Hemos cambiado de gato y encima este gris Vale, lo tenemos Tenemos ¡Eh! Vino el otro Ahí está, ahí está ¡Uh! Porno de gatos Ahí viene el gatito ¡Oh! ¡Otro gato! Ah, sí, me gusta Y a ver, ¿puedes probar con el pequeño? El negro voy a intentar subirlo a mi casa ¡Vino! ¡Vino! ¡Vente, brodercito! Ahí, 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 ahí Por cierto, el nether ya está permitido A ver si puedo poner en el título Hacemos algo ilegal ¡Andy, bro! No sé, pero la verdad No sé si ya está permitido el travel Bueno, yo igual voy a poner en el título Que es ilegal Ahí viene Mora Va, Mora, pues sube y dormimos Porque aquí de noche pasan cosas raras Dormir juntos no es raro Por eso digo que en las noches pasan cosas raras ¡Buenos días, Mora! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, grupo! Mira, mira, yo pondría aquí, mira Mira, eh Yo pondría aquí Mira, mira No, no pongas nada Mi hermano ¡Bierrita, no! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Hola! ¡Pues se quedó ahí! ¡Oh! Espectacular Vamos a darle a las vacas Para ti, para ti, para ti, para ti ¡Para ti, para ti, para ti, para ti! ¡Para ti, para ti, para ti, para ti! ¡Para ti, para ti, para ti, para ti! ¡Para ti, que se haga el amor! ¡Que se haga el amor! ¡Que se haga de todo! ¡Que se haga todo, lo, lo, lo! Hola, ya vamos a ser educados Y vamos a ponerle hola a ese güey No lo conozco, pero Hay que ser educados Me pone hola ¿Ok? La respuesta más su radisa que me han dado Si, bro Súper seco Eso dijo Esto no lo pongo en el vídeo Que luego mi novia me corta el tema Bueno, sí, creo que No deberías Hay zorros aquí Ah, pero no tengo rienda, es verdad, qué mierda Uy, muero lo que acabo de encontrar Uy, muero lo que acabo de encontrar A los conejos les gustan las galletas No, pero a los loros sí les gusta, eh Dame galletas, dame galletas Vamos a tu casa, quiero ver tu casa Un perro, me gusta, me encanta ¿No comes patatas? Ah, no, come carne Acá hay otro, bro A ver, a ver, dale tu hueso, a ver si con uno te lo acepta A ver, esto se verá ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, con uno solo! De verdad que eres el domador de perros Hay otro ahí al fondo, vamos a domesticarlo ¡Oh, hay otro aquí! ¡Son tres! ¡No, son un montón! ¡Lul, lul! Pues mira, todo esto pa' ti Y, 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 pa' ti también Me voy a hacer un equipo de fútbol con perros ¡Uy, ahí hay más! Me voy a hacer un jodido ejército ¿Cuántos llevo ya? ¡La verga! Pelearán los perros contra un enderman Destrócenlo, increíble Dale, pegamos al enderman Venga, a por el enderman ¡Uy, qué lagazo! Mira cómo lo estás destrozando, por favor Cómo lo están poniendo ¡Uy, enderpearl para mí! Y encima, un bloque de césped ¡Lleva tu perro, y va tu perro, y va tu perro! ¡Cómatelo! ¡Cómatelo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Cómatelo! ¡Llevan los míos! ¡Llevan los míos! ¡Eh! ¡Tosa por esto! ¡Mira cómo huye! ¡Mira cómo huye! ¡Adiós! ¡Va, va! Mira, vamos a darle una galleta al tuyo Si quieres, para probarlo Y vamos allá Vamos a mi casa a darle una al mío ¡Bro, acabas de matar a tu loro! ¡No me lo creo! No mames, supermora Le diste una galleta vencida No, no, pero acá hay como una casa, mira Tiene un cofre ¡Uy, 38 diamantes! ¡Madre mía! ¡Yo no tengo nada, bro! Bueno, 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 bueno Es increíble, ¿eh? ¡Uf! De repente tiene 19 ¡Jajajaja! No, 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 vamos a descargar eso Ya no, 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 no Vale, pues voy a hacer aquí el portal al Nether 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Lo prendemos, mora Va al Nether Que nos vamos, que nos vamos, que nos vemos ¡Woo! ¡Woo! No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina